Jardín Chowen propuso una actividad que yo no podía realizar. Eran reuniones por Zoom. Yo hablé con las maestras y las maestras, básicamente, las otras alternativas que yo proponía me las negaron completamente, prácticamente no pude ni expresarlas, y la opción fue la reunión por Zoom. Yo aclaré que en el horario que se planteaban las reuniones no podía participar. Finalizó el año y recibo un informe que dice que como la mamá se enojó y no estaba de acuerdo con las actividades, no se puede evaluar a la niña. Es un informe que aparentemente, si vos lo leés, parecería que va a repetir Jardín de Infantes. No sé cómo se manejan y qué va a pasar. Pero más allá de eso, a mí me preocupa, me preocupa mucho el abandono, porque no se activó ningún protocolo ante la negativa, porque tuvimos idas y vueltas y yo estaba realmente sí enojada con la actitud de las docentes, digamos, es una propuesta y si no podés aceptar esa propuesta, digamos, no podés hacer otra cosa. Básicamente a mí lo que me parece es que se abandonó la niña. Yo corté la comunicación con el objetivo de que a mí me contactaran de alguna forma, me contactara Gabinete, me contactara, no sé, la supervisión, alguien, porque tampoco podías comunicarte con ellos, porque era solamente vía nota, y nadie se contactó. La niña podría haberse muerto, que nadie se enteró. Digamos, o sea, el jardín nunca se acercó para ver cómo estaba la nena. Y lo que se evalúa es a la mamá, la actitud de la mamá, digamos, si la mamá se enojó o no se enojó, y no lo que hizo la niña a lo largo del año, que en definitiva sí hizo, porque hizo un cuadernillo que tenía, pero básicamente, digamos, nosotros no teníamos la posibilidad de contactarnos con ellos por Zoom, y ellos no plantearon otra alternativa, ¿sí? Y el informe, la verdad que a mí me resulta totalmente agresivo, o sea, es un informe de la mamá se enojó, pero las años siguieron mandando la información, como que conste que nosotras hicimos la tarea, pero vos no la quisiste recibir, básicamente. Entonces la nena no hizo el jardín, es lo que evalúan ellos. ¿Cómo preparás justamente el próximo año para tu hija? Imagino que estarás buscando escuelas primarias y no sabés si la vas a poder inscribir o no. Sí, y mirá, me preocupa para arrancar, que en el caso de que yo interpreto que no va a poder, no queda de, no se repite jardín, pero más allá de eso, a mí me preocupa lo psicológico, ella y todos los nenes. Entonces, yo le planteé a mi nena que fuera a hacer una actividad fuera del jardín en las vacaciones, le dije, es un taller de una hora y media, ¿crees? Se largó a llorar y me dijo, no quiero estar lejos tuyo, me da miedo. Los nenes de jardín necesitan la socialización, necesitan ese espacio en el que separarse de la familia, compartir con el otro, que fue un poco lo que yo les ofrecía al jardín, ofreciéndoles mi espacio de trabajo, para que se encontraran una vez cada 15 días. Yo tengo habilitado acá para que entren 10 nenes desde 4 años en adelante, y me lo negaron por completo. Los nenes necesitan socializar, no hacer una carpeta o un cuadernillo en la casa. Esto era lo que yo quería que la escuela entendiera mi punto de vista, y lo tomaron como una agresión, como que yo estaba en contra de ellos y que no aceptaba la modalidad de trabajo de ellos. Y lo que me preocupa es eso, que primero, si la voy a poder inscribir o no, si me darán los papeles o no, y segundo, cómo voy a hacer para que ella, en una instancia en la que ellos no tienen una adaptación como la del jardín, mi nena pueda empezar en la primaria, por ejemplo. Porque no se animan a alejarse de los papás, porque han estado un año entero con nosotros. ¿Hoy en día la comunicación con la escuela es nula, entonces? Sí, yo la verdad que ya no tengo ni ganas de llamar por teléfono, ni de hablar, ni de pedir nada. Te imaginarás que ni vamos a participar del acto en estos días de entrega de medalla, porque imagínate qué medalla puedo pretender que le entreguen a mi hija. Me parece que fue nada. En lo personal, yo recalco esto. Si es una casa en la que un niño está siendo abusado, maltratado, golpeado, el jardín no se enteró. Gracias a Dios, la realidad de mi hija no es esa. Yo tomé la decisión de cortar la comunicación viendo que estaba hablando con un paredón, pero ¿y si la nena estaba siendo golpeada en su casa y ellos no la podían ver? ¿Cómo constatás vos que la nena está sana? Si no te acercás al hogar en el que perdiste la comunicación. La tarea docente, la tarea del ministerio, ¿es solamente eso? Es decir, yo te mando información, fíjate cómo la haces. Ese es el rol de la educación pública, es un horror. Si es así, es espantoso. ¿Pudiste hablar con otros padres también, compañeros de tu hija? Sí, justamente ayer o antes de ayer vino la mamá de otro nene que me decía yo estoy re enojada pero vamos a participar porque mi mamá y mi hermana y no sé qué que me dicen que no, que cómo no van a participar del acto. Pero la verdad que había varios papás enojados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!